Si ponen una gestora, yo no soy candidata. Yo recibí la llamada de Rajoy a las siete y pico de la tarde del viernes. Después de la discusión con María Dolores de Cospedal, en la que ella lo que decía es que yo tenía que dejar la presidencia del partido. Y valgo para candidata, yo no puedo salir por la puerta de atrás de la presidencia del partido, pero ¿esto qué es? Ojalá que pueda ser alcaldesa. Yo hablo siempre a través de declaraciones. Yo no hago filtraciones. Es que yo ya estoy harta. De mí se podrá decir de todo, pero no que no sea claro. Han pasado 70 horas desde que Esperanza Aguirre fue nombrada candidata a la Alcaldía de Madrid y en estos tres días ha discutido internamente con María Dolores de Cospedal. Ha elevado a los medios su enfrentamiento con Rajoy. Se ha negado a que nadie le haga las listas. Estos han sido los tres días más frenéticos de Esperanza Aguirre. Mira, yo creo que todo esto ya se ha aclarado. Tregua sería la palabra adecuada, por lo menos hasta las elecciones de mayo. Yo ya estoy harta. Esperanza Aguirre ha ganado el asalto tras tres días absolutamente frenéticos. Viernes a las 3 de la tarde suena el móvil de Esperanza Aguirre. Es María Dolores de Cospedal. Eres la candidata, le dice, pero dejas la presidencia del PP en Madrid. Aguirre no da crédito. Y como dije que no, pues tuvieron al pobre comité electoral de receso durante casi cuatro horas. Aprovecha para ir a recoger a sus nietos al colegio y llevarlos a una heladería. Es allí cuando contacta con Cospedal y anuncia el desafío. La discusión con María Dolores de Cospedal, en la que ella lo que decía es que yo tenía que dejar la presidencia al partido. Como yo le dije que no. Tras el amago de guerra civil, a los pocos minutos suena de nuevo el teléfono de Aguirre. Recibí la llamada de Rajoy a las 7 y pico de la tarde del viernes. Rajoy toma las riendas para evitar un conflicto de altura. Después de la discusión con María Dolores de Cospedal. Hay pacto. Será candidata y presidenta por lo menos hasta los comicios. Si yo soy alcaldesa, pues es muy probable que no me presente. En esta situación parece ya de calma. Mariano Rajoy se marcha a Guatemala de viaje oficial. Parece que la situación está controlada, pero no, porque el domingo estalla todo. Alto y claro. Si ponen una gestora en el PP de Madrid, yo no seré candidata. En las redes sociales y en las radios. Si ponen una gestora, yo no soy candidata. Que no, yo no soy un monigote. Aguirre se revuelve tras ver informaciones en prensa que anuncian una gestora del PP para apartarla de su cargo en Madrid. No me voy a presentar como candidata para que el programa electoral se lo hagan otras personas. No. Si valgo para candidata, yo no puedo salir por la puerta de atrás de la presidencia del partido. ¿Pero esto qué es? Tras estas palabras se monta el escándalo, porque el pulso es definitivo. O con ella, o contra ella. Yo apelo a la sensatez, al sentido común. No le interesa a Madrid ni a los madrileños. Le interesa la silla del Partido Popular en Madrid. Ante esta situación de urgencia, Rajoy se ve obligado de nuevo a intervenir a miles de kilómetros de Madrid. A las 3 y 20 de la tarde de ayer, de nuevo otro comunicado del PP ratificando la postura de Esperanza Aguirre. Genova ha desmentido el asunto de la gestora. Tengo todo el apoyo del presidente. Asegura que está todo claro, pero... Interesa mucho enfrentarme con el partido. Yo no hago filtraciones. Que en Genova ha dicho que yo soy desleal. Por favor, que ponga su nombre y apellidos. Quizá no esté todo tan zanjado como dicen. En Genova dicen que soy desleal. Decía Aguirre. Manu Marlaska, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mame? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rendueles. ¿Qué tal? José Luis Roch. Muy buenas. Y Elisa, Beni. ¿Qué tal? Lo bueno de Esperanza Aguirre es que lo cuenta todo. Es que no se deja ni un detalle sin contar de su conversación con Cospedal, la de Rajoy, que sí en la radio, que sí en Twitter. Mira, los periodistas tenemos mucho que agradecer. Tenemos un pilón. Sí, sí. Teníamos miedo de que no estuviera en campaña, ¿eh? Sí. Bueno, perdón. Luis, Luis. No, no, no. Dale, dale. Yo estaba pensando que mucha gente el viernes hacía análisis de que Rajoy había torturado a Ignacio González hasta las 8 de la tarde porque era fin de semana y tal. Que su abuela está en la ladería con sus nietos mensajeándose con Cospedal desde las 3 hasta las 8, que es cuando se acaba el pulso. Con una mano en el lado, con otra el móvil. O sea, que no hubo una estrategia de Rajoy hasta las 8 de la tarde, sino que la abuela estaba con el móvil y le dobló el pulso a Cospedal y tuvo que ser Rajoy el que la llamara, claro. Yo creo que también, o lo interpreto como una manera de sacar pecho ella, de decir, vuelvo y además vuelvo en plan fuerte. Porque luego también los programas del partido ya están muy establecidos. No va a haber grandes novedades cuando el programa y las listas se pactan bastante. O sea, que es una manera, es un gesto de decir, vuelvo pero además con la fuerza que me caracteriza. Vuelvo pero no me quedo sin poder, ¿no? Sí, pero es que el poder ese es muy relativo también, insisto. Es decir, que el programa no va a descubrir ella al Pacífico, no va a poner cosas que no estén ya en un programa nacional, ni va a poner a gente, va a poner gente de su confianza, pero también tendrá que poner otros que le diga al Comité Nacional y cosas de estas. Yo creo que ha sido todo un gesto, evidentemente, de autoridad, pero también para sacar pecho y decir, bueno, vos os vais a enterar. Os vais a enterar dentro del partido, pero también fuera, ¿no? Que ahora al electorado. Fuera nos hemos enterado muy bien, Teresa. Hombre, yo creo que el papel de Cospedal vuelve a ser otra vez, bueno, Pula ha quedado en una situación un poco desairada, ¿no? Porque, no sé, es la Secretaría General a la que la acusan de no controlar el partido y para una vez que lo quiere controlar, pues resulta que siempre le dejan un poco como cagancho en Almagro, ¿no? Y con respecto a Aguirre, bueno, por un lado, es que ella se va a presentar a unas elecciones que las tiene fastidiadas, ¿eh? No son unas elecciones a voy a revalidar el título como otras veces. Y entonces, si de salida deja ya el poder en el partido y pierde esas elecciones, se queda directamente fuera. Ya. Entonces, bueno, a ver, entiendo que en un momento dado haya llegado a la transaccional de decir, bueno, si gano el ayuntamiento, entonces devuelvo el partido. Pero, claro, ya he ganado el ayuntamiento. Es decir, o sea, que es que es una política de raza, Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre. Hasta cuando dijo que se iba, mantuvo el poder. Es decir, no lo va a soltar. Hoy se ha puesto, además, ya en modo candidata, ha prometido bajar todos los impuestos y, además, no descarta pactar con nadie. Y después de todas las declaraciones, de recados, de acusaciones, incluso de denuncias, ¿se imaginan un pacto entre Esperanza y Podemos? Pues ella no lo descarta, ¿eh? ¡Esperanza Aguirre! Esperanza Aguirre acude por cuarta vez a unas elecciones como candidata. Un año más aquí en la fradera. La expresidenta de la Comunidad de Madrid está esperanzada con su nuevo proyecto. Yo soy liberal y patriota. Y me hace una ilusión enorme ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Ojalá que pueda ser alcaldesa. Tiene muy claro cómo quiere que sea su ciudad. Lo que voy a hacer es un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos, no un ayuntamiento megalómano. Por ejemplo, yo no pienso pisar la sede de Cibeles. A mí me parece que un ayuntamiento tiene que ser modesto, tiene que ser humilde, tiene que escuchar a los ciudadanos. Y para conseguir sus propósitos, dice que pactará con cualquiera. Con cualquiera, con cualquiera que proponga un pacto para hacer una mejora en la ciudad. Y eso incluye a Podemos. Por supuesto que pactaré. Imagínense que Podemos propone que se planten 5.000 árboles más. Pues yo lo aceptaré, ¿por qué no? La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid dice que se lo pondrá fácil a los inversores. Lo que vamos a hacer es business friendly. O sea, cualquier inversor que venga va a encontrarse con las máximas facilidades. Y que premiará el bolsillo de los madrileños. Y que voy a bajar todos los impuestos. Todos. Y el IBI, desde luego, porque es el principal. Su campaña acaba de empezar. Está con nosotros Carlos Cue, periodista del diario El País. Un buen conocedor de todo lo que ocurre dentro del Partido Popular. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Describías este fin de semana que Esperanza siempre gana. ¿Esta batalla la ha ganado frente a Rajoy? Yo creo que de momento sí, ¿no? Ella salió en tromba el domingo en estilo Esperanza Aguirre exigiendo sus condiciones. Yo quiero seguir siendo presidenta hasta las elecciones. Quiero que dejen claro que mando yo. Quiero que dejen claro que yo voy a mandar en las listas. Y a mí nadie me echa hasta las elecciones. Y después ya veremos si gano. Que ese es, digamos, el pacto. Y ha conseguido que en un comunicado público se deje absolutamente claro eso. Y entonces una vez que ha ganado, hoy ha salido estupenda y encantada diciendo todo está de acuerdo, se han acabado los problemas. Obviamente los problemas no se han acabado. Lo hemos dicho muchísimas veces. Aguirre, Rajoy, son dos mundos, están enfrentados. Pero Rajoy ha decidido oponer a Aguirre. Ha sido muy interesante lo que ha pasado en las últimas semanas. Porque Aguirre llevaba semanas, casi meses, en perfil bajo, esperando, esperando, esperando. Ese comunicado del viernes a las ocho de la tarde en el que decía que ella es la candidata. Y una vez que ha salido ese comunicado, vuelve a tener el poder. Ya no la pueden echar o es muy difícil. Y vuelve a ser ella en estado puro. En esa lucha interna que tienen Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Claro, si gana la alcaldía, por supuesto que gana Rajoy también. Pero, ¿y si pierde la alcaldía Esperanza Aguirre? ¿Rajoy gana? ¿Se la va a quitar de en medio para siempre? Hay mucha gente del entorno de Rajoy que se las prometía muy felices. Y decía, bueno, Rajoy la pone en el fondo porque es más fácil ponerla que no ponerla. Porque si pierde, pierde ella. Si gana, bueno, el PP conserva a Madrid, ¿no? Pero si pierde, pierde ella y se acabó definitivamente la carrera política de Esperanza Aguirre. Vamos a ver, yo creo que efectivamente Esperanza Aguirre está jugando su baza final. Ahora está más sola que nunca. Ya no tiene a Ignacio González a su lado. Pero no nos olvidemos, en estas tres semanas que vienen, también se va a producir la gran batalla por las listas. Las listas no es una cosa genérica. Las listas es poder. Son los alcaldes o los cabezas de lista de los ayuntamientos, algunos de los ayuntamientos más importantes de España. No nos olvidemos, Madrid es una de las comunidades más ricas de España. Ayuntamientos como Getafe, Alcorcón, donde ella ha colocado a gente que no había pisado nunca aquello y que eran personas importantes del grupo parlamentario. Ella ha dominado Madrid absolutamente. Ha colocado todos los alcaldes, todo el mundo le debe algo en la estructura de poder madrileño que es muy importante dentro del PP y se mueve mucho dinero. No nos olvidemos, son planes urbanísticos, grandes proyectos públicos, en fin, lo que es el poder de verdad. Y eso es lo que se viene en las próximas semanas de batalla interna dentro del PP para colocar alcalde aquí, alcalde allí. Insisto, alcaldes de los más ricos de España, con proyectos muy importantes. Ahí es donde se está jugando. Yo creo que está jugando sus últimas bazas, porque le quedan tres meses y después ya veremos qué pasa, pero las está jugando a tope. Y de momento yo creo que está ganando. Y no nos olvidemos que ella, siendo la jefa del PP de Madrid, donde su número dos, no lo digo yo, lo dice el PP, no es apto para ser candidato, Ignacio González, por los escándalos que tiene alrededor, y su número tres está en la cárcel, ella ha conseguido sobrevivir a eso, sigue siendo candidata y sigue mandando formalmente en el PP de Madrid. Realmente tiene mucho mérito o mucho aguante por parte del otro lado. Sí, sí, el panorama es como lo has descrito exactamente, Carlos, pero en pleno cambio en Madrid, que políticamente es un avispero, ¿la regeneración del Partido Popular se entiende con Esperanza Aguirre dentro? Bueno, es evidente que Rajoy no ha querido dar un mensaje de regeneración. Tal vez lo ha podido querer dar con Esperanza Aguirre, no poniendo a Ignacio González, perdón, con Cristina Cifuentes, pero si pone a Esperanza Aguirre, que era la jefa de todo esto, y no nos olvidemos que cualquiera que conozca a Esperanza Aguirre, para ella ser la jefa es ser la jefa de verdad. O sea, ella era la jefa de Ignacio González, ella era la jefa de Francisco Granados, ella era la jefa del consejero que tuvo que dimitir implicado en la Gürtel, en fin, ella era la que mandaba en Madrid en los últimos diez años.